hola hola mis trabeleros y trabeleras bienvenidos a un vídeo más yo soy Katherine del canal tour colombiana en Turquía soy una colombiana viviendo en Turquía y hoy voy a enseñarles lo que es un desayuno casero tradicional turco y espero que lo disfruten conmigo así que vamos a la intro la gastronomía turca es una de las gastronomías más ricas y exquisitas del mundo entero se caracteriza por tener muchísimas especias en la mesa muchos colores y condimentos que hacen de esta una experiencia gastronómica inigualable la verdad es que los desayunos aquí son bastante diferentes a lo que solía comer en Colombia porque nosotros solíamos utilizar muchas frutas a la hora de desayunar y bueno también había otra variedad de desayunos que por supuesto aquí no he encontrado aunque si hay similitudes en algunas cosas como por ejemplo el uso de los huevos en las mañanas en los desayunos hay otras cosas que definitivamente no vas a encontrar por el contrario lo que suelen servir los turcos en los desayunos son muchas verduras crudas como pepinos tomates muchas aceitunas de colores y bueno pues hoy quiero que me acompañen a preparar paso a paso como haríamos un desayuno tradicional turco pero más en la forma casera como lo hacemos nosotros en casa y como lo comemos y lo disfrutamos nosotros en casa con la familia turca y pues la verdad es que nuestra mesa no va a ser muy grande porque la verdad solamente estamos con mi esposo y por la niña está en el colegio así que realmente no es que vamos a utilizar muchos ingredientes pero quiero que vean más o menos la base que se maneja acá si ustedes van a un hotel obviamente no se pueden perderte estos deliciosos desayunos y voy a ir contándoles más o menos que utilizamos para comer en las mañanas y lo más importante en el desayuno es el chay o el té turco y vamos a utilizar esta tetera de dos partes en la primera vamos a poner agua caliente a hervir y la segunda la vamos a colocar con dos cucharadas de chay fresco la idea es dejar hervir el agua que está debajo y mientras tanto poner encima para que se caliente la segunda parte ya una vez cuando ha hervido el agua lo que hacemos es colocar de esa misma agua en la segunda parte de la tetera y así vamos a reservar esperar unos minutos para que el chay suelte todo su aroma y sabor y vamos a ponerle una tapa para que se conserve bien caliente ahora vamos a hacer el menemen turco es muy famoso y suelen comerlo en los desayunos vamos a colocar un poquito de aceite mantequilla y le vamos a agregar una cebolla cortada en trozos finos luego a esto vamos a añadirle un pimiento verde cortado finamente y lo vamos a revolver junto vamos a utilizar esta salchicha turca que se llama suyuk que es muy famosa y normalmente el menemen no lo lleva pero yo quise utilizarla para enseñarles a ustedes esta salchicha ellos suelen utilizar la frita con huevos fritos o revuelta pero no va en el menemen aunque yo quise enseñarles luego revolvemos todo con el tomate y por último vamos a añadirle un par de huevos batidos lentamente y vamos a proceder a tapar para que en unos minutos se cocinen solitos después de unos minutos voilà tenemos este omelette súper delicioso que es el menemen turco bueno como les había dicho esto es una mesa básica porque somos una familia bastante pequeña pero pues varía de acuerdo a la cantidad de invitados o personas que tengan utilizamos pan esta salsa de pimientos que es súper deliciosa es un poquito dulce un poco salada bueno a veces suelen colocar en las mesas este tipo de mermeladas o esta salsa que es de uvas usan pimiento rojo queso queso fresco hay muchísimas variedades yo voy a utilizar este blanco o este queso de la vaca que ríe aceitunas negras mantequillas pepinos tomates que siempre son los acompañamientos de predilección para los turcos y nuestro menemen que ya habíamos hecho hace un par de minutos nuestro chay que es el principal invitado en las mesas turcas y este delicioso pan que es un pan hecho con ajonjolí y a veces suelen rellenarlo de muchas cosas y bueno vamos a pasar a servir nuestro delicioso chay y y bien amigos este ha sido nuestro delicioso desayuno turco espero que lo disfruten muchísimo no olviden suscribirse a nuestro canal y esperen próximos vídeos son agores churus bye bye amigos y y y y y y y ¡Gracias!